Romeo publica la canción de Karol G La bichota Karol G estuvo enloqueciendo a Romeo Santos con su nueva canción No Funcionamos y es que se viene nueva canción de Karol G y Romeo Santos luego de coquetearse por las redes sociales se estuvo confirmando que Romeo Santos será otro de los invitados especiales en el álbum de la cantante Karol G titulado Mañana Será Bonito y es que Karol G ha ido revelando pequeñas puntadas de lo que será su próximo trabajo musical ya se confirmó que habrá una canción con Shakira y con la mexicana Carla Morrison Nuestro amor está jodido pero en la sensación cuando en la cama se acaban los líos dice un apartado de la letra de la canción Por Si Volvemos que contará con la participación del bachatero de Romeo Santos y es que Romeo Santos le estuvo coqueteando a la bichota Karol G mediante Twitter en donde dijo Nuestro amor está jodido pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos y una carita de diablito a lo que Karol G le contesta Los bellaqueos no se olvidan y Romeo Santos le contestó No borraré tu contacto Sin duda alguna la bichota estuvo enloqueciendo a Romeo Santos Recordemos también que no es la primera vez que Karol G y Romeo Santos y Romeo Santos colaboran hace tiempo cuando Karol G tenía su cabello de color azul estuvo sorprendiendo a Romeo Santos en un concierto Y si te gustó este video te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario